Petro, Nueva Esperanza, el partido que se disputa en la cancha de Césped Sintético. Viene el tiro libre, la pelota y el gol. El gol para Petro Ledo. Saca a Nueva Esperanza, remate largo buscando el arco. Categoría 2011-2012, torneo Martín Garrido, organizado por la Dirección de Deportes del municipio de Cutralco. La pelota que se fue por el fondo y el saque para Nueva Esperanza. Saque del fondo. La pelota que quedó en disputa en el medio, sale para Petro. El tiro de esquina, exijo corto, viene el centro. La pelota que se fue por la línea de fondo. Sale desde el fondo Esperanza. Y el lateral. Sale a Petro Ledo en ataque. La falta. Falta favorable para Nueva Esperanza. La pelota que va a caer en el área. Se fue por el fondo. La salida del fondo para Nueva Esperanza. No hay contacto, la pelota que se fue por el fondo. La pelota en disputa en el medio de la cancha. Sale Nueva Esperanza. Corta el chiquito de Petro Ledo. Viene la combinación. El remate y el despeje. El offside, marcado por el árbitro. Aquí se juega con posición adelantada.